Hola, aquí le pongo para que me pueda dar el cumpleaños. ¿Por qué hablas así? Porque eso se habla de cuando. Ok. Entonces, chiquenme. Es hermoso, ¿no? Pero es que no veo la cara de ellos. ¿Es hermoso? Sí, pero mío. Bueno, pues ya son 66 años. No se le ponen con un patrillo. No se le ponen con un patrillo. Ay, era más tique. Y... Eso es. Sí. Espera, la voy a poner la pausa. Pues nos vamos a celebrar con unos 20. En la clase de matemáticas. ¿Verdad, Rupi? Ella es Rupi. Ay, por cierto, oyes Becker. ¿Becker? Oyes Becker saluda a la cámara, Becker. Ok, bueno. Él es George. Fue la única foto que os pandería. Ya que fue la luz en mi casa. Bueno, trae las velas. Oye, ven, ¿qué te pasa aquí? No. Bueno. Bueno, en lo que... Lo abro. Voy a ponerle pausa a esto. Y ahí es el líder. Ella es la... A ver, ¿tú nos vamos a ver? Sí. Ella es la que... No, 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 no. No, 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 no Deja mis dedos sobresos. Bueno, entonces. Happy birthday. To you. Happy birthday. To you. Happy birthday. Pequeño Georgie. Pequeño. Pequeño Georgie. Happy birthday. To you. Bueno, ahora sí. Bueno. Más poca de alistar. Y corte. Y corte.